Ya pronto, el 5 de junio. Vamos a otras informaciones con la finalidad de inspeccionar los ambientes del Hospital de Contingencia de Tarapoto. Llegó una comitiva de la Contraloría General de la República y se encontraron varias deficiencias que no fueron subsanadas tras una inundación de hace unos días. Una comitiva de la Contraloría General de la República, junto a la congresista Esther Saavedra Vela, visitaron el Hospital de Contingencia de Tarapoto. Con la finalidad de inspeccionar los ambientes que hace unos días se inundaron y parte del techo se desprendió, poniendo en zozobra a los pacientes y personal asistencial. Nuestra visita era tomar conocimiento, levantar toda la información posible sobre el estado actual, estando aquí, esta obra tiene ya cierto tiempo de retraso. Y se preocupa pues porque una obra pública tiene un plazo de ejecución para brindar un servicio al público. Esta comitiva también encontró algunas deficiencias que no fueron subsanadas. Ningún representante de la empresa ejecutora estuvo presente a pesar que fueron invitados. La Contraloría estará atento a esta obra y retornarán para entregar ciertas observaciones para los hospitales de Tarapoto y Moyo Bamba. Y así se puedan corregir ya que estos nosocomios están al servicio de la población del Alto Mayo. Bueno y representantes del Frente Patriótico...